Soy bien desconfiado Pero soy derecho Por muy poco pongo el pecho Curtido el muchacho Se dio la escuela No se dio Pero tenemos talento Ayer Nayarit me paso Bueno rato Buleteando acompañado De una linda güerita a un lado Y no es por hablar de más Ni yo sé cómo lo hago Y yo siempre he sido muy calmado Con muchos gritotes de lo que hago Y no miento siempre he sido enamorado Ayer boyavitos me han mirado Me agradezco por darme su mano Como el 2-0-10 sabe que estamos al chingazo Y esto se basta Guayavitos compa Chanito Y así suena su compa Luis R. Conríquez Y puros corridos bélicos Y para la chamba yo bien puesto algo Puesto y no anden preguntando Bonito es comer callado Y brillar si no pa' acá A los que me han ayudado Y con el equipo LR ando La palabra no ha faltado Firme no me ando doblando Me dicen el Chanito Y aquí estamos Y aquí estamos no nos vamos Y a lo que se venga yo le atoro Me la averiguo siempre a mi modo Y aunque hay mucha envidia Eso no me quite el sueño Los consejos que no olvidas Los consejos uso en la vida Yo voy a mi modo y vamos para arriba Música 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 Música